Recientemente vi el más nuevo tráiler de Zelda Breath of the Wild. Puedo definitivamente decir que es una nueva aventura de Zelda que estoy más que interesado en ponerle mis manos encima. Pero fuera de la experiencia refinada que siempre podemos esperar de esta franquicia, hay algo que en verdad esta vez quisiera poner en tema de conversación. ¿Acaso Link se está volviendo más andrógino con cada iteración? Esto es algo que ya llamaba mi atención desde Twilight Princess. Pero la verdad es indiscutible que la apariencia de Link se vuelve cada vez más femenina conforme pasa el tiempo. No hace mucho empecé a jugar Skyward Sword con mi novia y lo primero que me preguntó es si el personaje principal era mujer. Duda que la verdad no juzgaría a nadie si se la hace, ya que en verdad la apariencia de Link deja cada vez más en duda si se trata de un varón. Ahora, si me pregunta mi posición al respecto, la verdad siento que hace sentido. Tanto para el público japonés, donde nace a los hombres con cualidades femeninas tienen más atractivo entre las mujeres, como por el hecho de que se supone que Link es nuestro avatar dentro del juego, y debe representar a la mayoría de las personas que quieren el juego. Y mientras anteriormente podríamos decir sin dudar que la mayoría que jugábamos a Zelda éramos hombres, la franquicia con el paso de los años se diversificó bastante, al punto de que actualmente es jugado por una cantidad interesante de mujeres. Ni qué decir de la comunidad LGBT, que necesita más juegos para ser representada igualmente. De cierta manera Link andrógino es una actualización correcta para los tiempos modernos. También tengo que admitir que mientras la apariencia de Link adulto en Ocarina of Time era bastante varonil, no cuadraba precisamente con la vestimenta que tenía. Lo cual, al mismo tiempo, a mí me gusta ver esa combinación de un Link totalmente varonil en túnica y gorrito que lo hace ciertamente un personaje emblemático de los videojuegos. Personalmente quisiera ver un poco más de un Link más varonil, porque creo que es un personaje que llama bastante la atención. De hecho creo que uno de los diseños que más me ha gustado ver en la vida, es una reinterpretación de Link pero ya más viejo. Me gusta ver a un hombre maduro interpretando a un duendecillo del bosque. La combinación personalmente se me hace increíblemente llamativa. Con esto igualmente quiero decir que hacer más andrógino a Link lo hace un tanto menos interesante para mí. Especialmente porque ver a un duende andrógino para mí normaliza mucho su diseño, y lo hace menos especial. Es todo. En resumen, no tengo nada en contra de un personaje andrógino. No tengo nada en contra de un Link andrógino. Y no creo que rompa nada en el gameplay. Historias de heroísmo y de un hombre, mujer, homosexual, lesbiana, o cualquier otra persona rescatando a una princesa, creo que tiene exactamente el mismo valor. Es solo cuestión de qué tan interesante luce el personaje para ti. Para mí luce más normal en lugar de particular. Y soy más fan de ver combinaciones más interesantes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría un Link menos andrógino? Comenten si les gustan estos videos y no olviden suscribirse. Nos vemos en el próximo video.